¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos, bienvenidos. Un nuevo día más en casa. Programa número 98 de esta pandemia. Así que estamos aguardando los resultados del hisopado que nos hicimos desde todo el equipo. Así que en principio podemos decir que los que se han hecho hasta el momento han dado negativo. ¡Ay, menos mal! Así que estamos muy contentos. Falta todavía testear parte del equipo, así que seguiremos en esta dinámica y modalidad. ¿Está mi querido Mauro por ahí? ¿Está mi querida Tamara por ahí? ¿Está Evelina? Estamos. ¿Está la niña Constanza? ¿Está la? Estamos las niñas. Hola. ¿Cómo es Leslie? Hola chicas, ¿cómo andan? ¡Ay, Pavo! ¿Soy yo? ¡Sí! ¡Ahí te veo, Pavo! ¡Muy bonita! ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Decís bonita y siento que me estás hablando. ¡Ay, que todas están tan bellas! ¿Cómo han amanecido, Pavo? Muy bien, muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Todavía amigándome con esta situación de la cual... Si les muestro los libros, cosa que no puedo hacer, que estoy apoyando el celular, tengo de todo. Muchos libros de política. Bueno, y pasa porque ayer escuchábamos en la previa a Pavo. Pavo estaba lidiando con su hija, blanquiémoslo, como yo lidiaba con la mía, mi hija el grito de mamá, no entiendo. Mal. En fin, ¿no? Cuando hijas y madres quieren asesorarse, aconsejarse y la agresión va por debajo. Una agresión violenta, digamoslo. Me vino a ayudar, pero viste que al principio es... Este, sí, agarrarlo así, pone así, no ves, no entendés nada, no entendés nada, dámelo a mí, dámelo. Y yo creo que habrán escuchado unos gritos en el control mientras trataba. Bueno, fue la primera vez, hoy vino el personal técnico de Fivertent. Porque yo había silenciado, aparte. ¿Por qué? No, no vi tu primer parte. Claro, por eso. Constanza es una besada en la materia como Tami, como Evelyn. Jeite es Constanza de esta comunicación virtual. ¿Qué hay que tener en cuenta? No, la luz es todo. La luz es lo único importante en la vida. No importa si se maquilla mal. La luz es todo. Yo hasta que pude tener el aro de LED, me iluminaba con esto que tengo acá. Ah, mira. Porque si ocurre un apagón, un desamparo, una noche, me ponía esto así, con un, con un... De pie, no, de pie no, de estos que tienen la cosa hasta acá. Sí, como los que se enganchan a la cara, a la cama o al escritorio. Exacto, como una... Sí, sí. Y ojo con la luz de abajo. La luz de abajo lo que te saca es una papada terrible. Si la luz es de arriba y una mira para arriba, te sacas 10 kilos de encima. Es lo óptimo. Bueno, yo agradezco... Y si es como yo que tenés de costado... Sí, me mandaron el ring, me mandaron el ring. You can ring my bell, my bell, my bell. Se la ve también muy distendida, muy agraciada a nuestra Evelina, nuestra niña alemana. Sí, las estaba escuchando atentamente y no las quiero decepcionar, pero niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Yo ya tengo niños grandes y esas conversaciones que ustedes dicen que tienen con adolescentes, cuando son más grandes, ni les cuento. O sea, se hace más violento el vínculo. Cuando son más grandes, esperamos... Sí, hoy le escribí a mi hija diciendo, hijita, hace dos semanas que no sé mucho de vos, me gustaría tener una charla. Y me dijo, mamá, estoy muy ocupada. ¿Para qué? ¿Para qué? Si igual nos queremos. Recordamos que Coco está viviendo en Holanda. Fuerte. ¿Correcto? Sí, sí, está muy bien. Están de a poquito saliendo del home office, como estamos nosotros hoy en día en nuestras casas. Va a trabajar dos veces por semana. La facultad todavía es en forma virtual. Y obviamente con barbijo a todos lados. Perfecto. Nuestra niña Tamara, que tiene el pequeño Milo. ¿Algo para agregar a esta charla de mamás? No, el pequeño Milo va a volver mañana, supongo, por acá. Porque mi ex-marido no me lo estaría devolviendo. Pero sí volvió mi amiga Janina a vivir conmigo. Y el público se renueva. Contamos que a principio de pandemia, Tamara compartió convivencia con su amiga Janine. Y su amiga Janine en un momento se fue hastiada, fastidada y habría vuelto. Volvió porque se le rompió un caño, no tiene gas. Yo quiero que pensar que es porque no puede vivir sin mí. Pero tuvo que volver. Así que ahora... O vos sin hecha. Exacto. Bueno, perfecto. ¿Hay unas nuevas reglas de convivencia en esta nueva etapa de pandemia? No, volvemos a la fase 1 en la convivencia con Janina, que es ella cocina, ella saca a la perra, ella hace los tragos, yo limpio. Bien, perfecto. Volvemos a fase 1. Lo he visto al niño Mauro. Mauro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Estaba tratando de acicalarme. De nueva forma te estás acicalando, venís del noticiero, contanos cómo es la técnica. Podés retocarte en vivo. Y voy a intentar, no entiendo mucho, pero me dijeron que tengo brillo, brillo. Así que esto es Televisión Verdad. Que no brille. Que se llama The T-Zone, la zona T, esta parte. The T-Zone. Sí, aprendiendo las técnicas. Las vi muy variopintas, muy variopintas. Las veo en una, diría nuestro amigo Nicolás Peralta, en una paleta de colores, las veo. Las veo en una paleta de colores. De un día tranca. ¿Cómo estás? Tranca. Tranca. Hoy, si tengo que deshoyenar, les diría que mucha preocupación, y más allá de lo mío personal, de cada uno, de los problemas que tenemos cada uno, que al lado de los problemas que tiene la gente son muy chicos, me empezó a mirar mucho testimonio muy fuerte de gente que empieza a bajar la persiana, que ya no tiene nada. Recién estuvimos en el Noti en vivo en una zona, fue muy interesante la nota que trajo el compañero Chiche Eiris, donde la cuadra principal comercial de Wilde, que se llama Las Flores, había una orden, que es que los comercios no pueden abrir, a diferencia de capital, que los rubros están aceptados al día de hoy. Entonces se generó una situación donde, por un lado los inspectores decían, tenemos que clausurar, y por otro lado los vecinos salían al salvataje de los comerciantes. Muy fea la situación, porque había dos derechos en pugna, el legal y el derecho de sobrevivir de cada comerciante, y muchos bajando persiana definitivamente, una postal de estos días que nosotros nos metemos, pero cuando empezás a ver las historias de vida, del tipo que tiene un negocio hace 20 años y ya no tiene más forma de sobrevivir, y te lo linkeo también con la inseguridad, veros dos víctimas de hoy de la inseguridad, un chico asesinado en Virrey del Pino, Nahuel, y una mujer asaltada en una heladería, los dos se habían reconvertido por la pandemia, en el caso de Nahuel era manejado un gimnasio, lo tuvo que cerrar, se puso un delivery, lo mataron delante de la novia para robarle el auto, y en el caso de la dueña de una heladería, con la reconversión no le ven de lado a nadie, apenas puede por el take away o por entrega de delivery, un chorro se hace pasar por delivery, la termina asaltando, después la vamos a ver los videos, pero digo, todo lo colateral, colateral, que en realidad ya no es colateral, es central, troncal, que está dejando la pandemia, y empieza cada vez más a verse, a notarse en casos, ¿viste? Como así preguntás, ¿conoces a alguien con COVID? Bueno, ¿conoces a alguien que cerró y fundió? Un montón, un montón, y es un costado que me parece que todavía el Estado no llega, y todos los testimonios coinciden en que no llega la ayuda, no llega la ayuda para compensar, pero me parece que es una pata gravísima, porque si la cuarentena, no sé, se lo transmito a Pau, no va acompañada de asistencia económica real, que no sea viri viri, que sean aportes verdaderos, donde no les cueste un montón sacar un crédito, más los aportes a los monotributistas, hay gente que no se levanta más, o sea, mira, justo entrevistamos a un hombre que tenía un negocio de suplementos para, mirá lo que le pasó, digo, suplementos para la actividad en los gimnasios vende, está cero, no vende un producto. Está asistiendo a los gimnasios, digamos, y también el humor y el ánimo hace que, como siempre contamos jocosamente, que al principio uno arrancaba cualquier tipo de aplicación, o de gimnasia o entrenamiento, y también eso ha decaído, las ganas de, y si tenés muchas ganas, tampoco tenés dinero como para comprarte algún suplemento dietario, o lo que fuere. Pero lo puse como un ejemplo. Sí, amor, es bien claro que por el momento no tenemos otra herramienta más que el confinamiento, aislamiento, distancia social, estamos laburando nosotros de este modo, pero por otro lado, el hambre avanza, la pobreza avanza, el fastidio avanza, y no hay respuesta para eso, porque no hay respuesta en el mundo para eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace más complicado, Pau sabe más. Hay la forma, el modo de dar los nuevos anuncios. Sí. A ver, Pau. Hoy, Vero, y todos, a las 19, es la reunión del presidente de la nación, con Axel Kicillof, con Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, está previsto que cerca de las 20 horas, igual muchas veces estas reuniones se atrasan, sea el anuncio, que es inminente el endurecimiento de la cuarentena, no le van a poner fase 1, vamos a ver qué nombre finalmente se acuerda, pero referido a lo que decía Mauro recién, es que hubo una reunión ayer de Axel Kicillof, con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, del AMBA, básicamente de la región del conurbano complicada, para pedirle que por favor, en este endurecimiento, tenga en cuenta que se puedan mantener la mayor cantidad de actividades económicas, que se abrieron hasta ahora, que mantengan los protocolos de seguridad, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que le piden que no haya ningún cierre, que no tenga que ver con el tema económico, igual en provincia es muy dura, claro, vamos a decir punto por punto, quiero decir que el presidente Alberto Fernández va a hablar hoy a la noche, y va a mostrar muchos datos, ¿dónde está puesto el punto por el cual se endurece esta cuarentena, y en el cual están de acuerdo tanto el presidente de la nación, como Axel Kicillof, y como la Reita, en que aumentan los contagios, y aumenta también la posibilidad de que este pico no se controle, y se sature el sistema de salud, que más o menos está en un 50%, doy una cifra redonda, de lo que es la zona más complicada de nuestro país, que es la región del AMBA. ¿Qué dice el presidente? Es evidente que si no hacemos, va a pedir un esfuerzo más a la sociedad, va a apelar a una solidaridad, es lo que digamos, se centraría el discurso en pedir un último esfuerzo, hay que ver si usa esa palabra, porque ninguno de los microbiólogos le puede decir con certeza, si esto va a ser lo último, no va a ser lo último, pero es como el último esfuerzo, ¿por qué? Porque vamos a volver a una cuarentena dura, a una cuarentena que implica aumento de controles, restricción de transporte, restringir los comercios de cercanía, la Reita está peleando para que se pueda mantener, por razones psicológicas, el tema de los runners, y va a llevar números en los cuales va a mostrar que esto no impactó en el nivel de contagio, hay que ver si lo restringe un poco más, si pone DNI y días específicos, y también lo que quiere mantener es la salida de los chicos, que es una salida que se ha controlado y según el gobierno porteño, ha sido muy responsable. Pao, veo... No ha arrojado datos negativos. Sí, Mauro, perdí. No, digo, vuelvo a lo mismo, y allá lo charlábamos con el DOC. Esperemos que esto, las etapas que vengan, contemplen claramente la cuestión económica, porque ya sé que se relanza, o se va a cobrar otra vez el IFE, ayer lo explicaba Pao. Él. Sí, digo, ahora... Sí, eso se prolonga, todo se prolonga y... Ahora, a los comerciantes que son los casos testigos, porque aparte de la diferencia abismal entre lo que pasa en provincia y capital, porque tienen distintas fases relacionadas con los comercios. Entonces vos decís, la foto que yo veo hoy de un comercio en Wilde y la foto que ves de un comercio en Capital es abismal la diferencia. El de Capital funciona, el de Wilde no funciona, o está restringido. Entonces, digo, ¿alguien se encarga de esos sectores? Te puedo poner 10 rubros que se me ocurren al azar, desde el jardinero, el remisero, el que tiene un restaurante, un bar... Todo, todo, todo. Que son actividades que, obviamente... La manicuría, peluquería, los transportes escolares, no sé. ¿Alguien está viendo ahí de qué manera llega la asistencia? Si les pagan, ponele, no sé. Los requisitos son, si no tenés empleado, no te llega un aporte igual, solo te llega si tenés empleado. Desconozco, por eso te lo pregunto. Pago, un comerciante que tiene 12 empleados. Los jardines maternales... Bueno, viste que ayer... Siempre las chicas y chicos nos escriben que laburan en jardines maternales que han quedado afuera. Claro. Al no ser obligatoria, la educación desde tan temprana edad han quedado afuera también. Perdón, Pago. Lo de lo que decía Mauro respecto de la actividad económica y de qué ayuda, no sé si el presidente lo va a incluir, un poco ya se habló de este aporte que hace el Estado para pagar los sueldos en grandes empresas. Se lanzó la etapa 3. Para los pequeños comerciantes todavía no hay nada concreto. Vos me decís, bueno, hay créditos a tasa cero, pero ¿qué crédito vos vas a sacar para un negocio que ya no te funciona más? Exacto. No tenés clientes. Exacto. Y después hay otra cosa que vos decías recién, la diferencia entre un comercio en el conurbano y en capital. ¿Qué es lo que va? ¿A dónde va el gobierno? El gobierno va a restringir la circulación, porque el foco está puesto en que alguna vez el DOC, después, no sé, cuando hablemos, nos habló de la estrategia del martillazo y es un poco lo que quiere hacer el gobierno ahora, es pegar el martillazo en este pico de contagios ahora, que es el momento de tratar de hacer este martillazo para aplanar el pico de los contagios y en este contexto el foco es restringir el transporte. Restringir el transporte te implica que muchas de las personas que trabajan en estos comercios de la Ciudad de Buenos Aires que están abiertos, no pueden ir a trabajar y tampoco el dueño puede los otros, te quiero decir, no los sociales, los que se abrieron después, exceptuados, que por ahí zapatería, relojería, sobreviven, sobreviven muy poco. Y están endeudados a la manija. Y se restringe muchísimo exacto, si se restringe la circulación. Es para asumir deudas pasadas. Claro, por eso. El pago se rompió o es para asumir un gasto que no sabes si te va a arredituar, no sé, acercar lo más posible la apertura de tu local de acuerdo a un protocolo. Eso es dinero también. Tal cual. Eso es dinero y como dijimos todas estas inversiones con muchas cosas que se abrieron y gastaron en protocolos y que ahora vuelven para atrás. Una sola cosa. Lo que dice, lo que se anunciaría hoy a la noche es un periodo como corto, restrictivo y de dos semanas. Perdón. Costi. Mira, el tema, por ejemplo, el odontólogo tiene que tener un kit de seguridad que sale más o menos 3 mil pesos. Entonces muchos dicen, yo no puedo asumir este gasto y el cliente o el enfermo tampoco lo puede asumir. Pero así ayer estuve hablando con enfermeros de La Plata, en el hospital de niños de La Plata y en otros hospitales todavía no cobraron el sueldo. Claro. Eso realmente es inaudito, es inexplicable, es una vergüenza. Quiero dejarlo claro, no es un problema del gobierno, es un problema del Estado. El Estado no puede nunca no pagarle a sus empleos, pero a la gente de la salud y como son denuncias que todos te dicen no me nombres, no me nombres, claro, pero acá pusieron la cara a los enfermeros, hicieron sus carteles y yo los subí a mis redes sociales, no pueden estar sin cobrar, son enfermeros, tampoco tienen sueldos de escándalo, tienen sueldos básicos, están poniendo de verdad la vida, la primera pena que cuando una llega al hospital es el enfermero el que te atiende, entonces, ¿cómo van a estar sin cobrar? Eso es una vergüenza, eso debería ser la noticia también. Mauro. ¿Libero? Sí. Sí, y tampoco se escuchó Ebe. No, que aclarando lo que decía Kosti con respecto a los médicos, para que tengamos una idea de qué implica hoy un sueldo de una persona que se dedica a todo lo que tiene que ver con esta infección, o sea, los que están hoy en día a cargo de ver cómo van a ser las estrategias con respecto al coronavirus, están ganando entre 40.000 y tal vez 70.000 pesos con suerte, para que tengan una idea, no se le están pagando horas extras, se están pagando, o sea, trabajando de lunes a lunes, con lo cual, ese sábado y domingo que hace cuatro meses están entregándole a la sociedad, no los están cobrando y eso es vocación. Y con respecto a lo que vos decías, Mauro, de los comercios, cerraron durante la cuarentena 56.000 kioscos, ese kiosco que nosotros estamos acostumbrados a ir a comprar algún chocolate, algún chupetín, están cerrados y los que están todavía trabajando al 60% de las ventas y si lo llevamos a todo lo que implica comercialmente a los centros comerciales, cada punto comercial de lo que vos quieras del rubro están cerrando 80 centros comerciales cada 24 horas. Por eso yo planteo la otra parte me parece, perdón, Maurito, de la otra pata de la medicina de la salud pública es que el que tiene la ventaja y la bondad de adquirir ese sueldo final y hace un itinerario por distintos establecimientos, la carga horaria que eso también influye en el contagio que nos hace. Ah, claro. Los periátricos, ¿no? Digo, no es que está en un solo lugar. El mismo médico o la enfermera que tiene que hacer varios laburos con el riesgo sanitario que implica. Yo creo que estamos en una situación, no sé, Pavo, insisto, me quedo con la pregunta abierta si más allá de que entendemos y creo que la mayoría coincide que hay que restringir un poco más porque si no el virus va a expandir o por lo menos es lo que nos explican. Tenemos que confiar que es la opción, no lo sé, lo abro como pregunta. si merituaron lo económico en simultáneo de una manera coordinada o dijeron, bueno, a ver, yo escucho mucho hay que aguantar y hay gente que ya no puede aguantar. Puede aguantar más. Yo no podía aguantar cuando arrancaba. No, obvio. Pero se combinó en el plan de estrategia, digo, para estos 15 días, olvídate de estos 15 días, vamos hacia atrás en el tiempo porque los cierres de un montón de laburantes son de hace 45 días, arrancó mucha gente a cerrar su local. Digo, en algún momento cuando se hizo el plan prioritándolos... ¿Vos acordaste? Sí. ¿Qué, Pao? No, vos acordaste que cuando fue uno de los segundos anuncios del presidente de la nación, él al final estaba por terminar y dijo, ah, y quiero decir, perdón, disculpas, el bono, que recordemos que el bono para el personal de la salud es de 5 mil pesos que no se había pagado y yo todo el tiempo recibo denuncias de que todavía no lo cobraron. Quiero decir, ¿hay armada lo puntual? Obviamente que el presidente lo que dicen sus allegados es que está contemplado el tema económico y que muchas cosas se van viendo sobre la marcha. Hay una mesa de infectólogos, de sanitaristas, el presidente está súper asesorado en lo que es materia sanitaria y del virus que es a quienes él escucha. Ahora, lo que se le reclama es justamente decir cuál es la mesa que está viendo cómo la economía se va destrozando en la Argentina. Como decían antes, un montón de pymes que no pueden ya levantarse nunca más, lo vemos todo el tiempo. Estamos hablando de una región puntual de la Argentina, pero es una región que mueve la fuerza productiva también del país. Es que cada vez es más. Por eso Rodríguez Larreta plantea, claro. Chicos, si les parece, le damos la bienvenida a Tarta Aglione para que nos cuente sobre el panorama de la fecha con el aumento de infectados día a día. Tarta, buen día. ¿Cómo estás, Vero? Un placer escucharte. Primero, quiero dar varias opiniones para mi opinión, no lo que dicen, sino mi opinión. En primer lugar, quiero decir que yo no volvería a una fase 1 no estricta. Yo creo que para mí es muy importante que tengamos, focalicemos y lo que estamos haciendo se haga correctamente. Y sí le prestaría mucha atención a lo que es transporte público, muy importante, ver aquellos exceptuados que no son exceptuados si toman el transporte público. Me parece muy importante esa acción. No iría a una fase 1 porque sí, esto impactaría emocionalmente y psicológicamente en toda la Argentina y fundamentalmente lo que es el AMBA, sí haría mucho hincapié en lo que es transporte y exceptuados. Porque volver a una fase 1 con el impacto emocional que tiene todo esto y lo fuerte que está impactando en todos los argentinos, más allá de lo económico, porque lo económico es tan fuerte que degrada a cada una de las personas. Eso que te quería contarte un poco, veros, porque los estuve escuchando atentamente todo lo que ustedes comentaban y me parece que volver a una fase sumamente estricta va a ser muy doloroso desde todo punto de vista para todos los que estamos, que somos muchísimos millones de argentinos que estamos en el AMBA. Ayer fue un día muy complejo para todo lo que es un día récord, ¿no? en cifras. Ahí te perdí el... ¿Cómo? Perdón. Fue un día récord en cuanto a cifras. No te recibo bien, pero te voy a comentar un poco lo que es... Récord de contagios. No sé si me estás escuchando. Ahora te escucho bien. Si querés, te cuento un poco y te hago una pequeña introducción. Si me dejan compartir la pantalla, sería un placer para mí. Pero sí, ayer fue, como vos decís, Vero, un récord de contagios. Y el parte matutino del día de hoy nos muestra que hemos tenido ocho fallecidos más. Y eso de una cifra de 1.124 fallecidos. Y 2.635 positivos. Pero quiero comenzar con vos, Vero, Mauro, esto. Y quiero que veamos esto porque me quiero dirigir a la persona que está en la casa que esto para mí es muy importante. Yo no puedo comunicar solo con números y gráficos. Y esto es muy importante porque las cifras cuentan, miden, valoran, computan, pero no narran el sufrimiento de miles de personas. Yo te pregunto a vos, Vero, a Mauro, vamos a empezar por lo más básico, a Costi, a Tamara, ¿qué sensación tuvieron cuando los hisoparon y tuvieron que esperar el resultado? El miedo que tenían por esperar a resultar. Horrible. Sí, cuando les dio negativos, se quedaron tranquilos. Pero la fantasía, como la pregunta de esto de que te va a doler, la verdad que aclaro, no duele nada, es un poquito molesto. Yo sobre todo, como tengo rinitis, me dio como un picor, te introducen un hisopo bien largo, uno en una narina, después en la otra. Ahí sentí como un malestar honda, como cuando te pican mucho los ojos o como cuando las chicas nos depilamos las cejas que nos entra a picar la nariz, bueno, y después el hisopado en la garganta. El procedimiento dura menos de un minuto y respondiendo a lo que dice Tarte y fortaleciendo la idea, sí, es angustiante. Llegué a casa, Antonia me dijo, mirá, yo no quiero que duermas sola, no quiero que duermas conmigo, porque a veces se pasa de cama y yo, bueno, si bien soy de personalidad positiva, pero también dije, es un gran riesgo si yo estoy contagiada, ¿no? Y lo que eso implica. Así que es bastante angustiante. Hoy nos llamaron del canal, nos llamó Marta, la médica especialmente, Marta te mandó un beso y me dio la noticia y fue una alegría y compartir que todo el equipo está en excelentes condiciones, ¿no? De artística, porque faltan compañeros y compañeras y sopar todavía. Pero igual ese resultado al doc yo le escribí. Sí, a ver, a mí. Lo escribimos, lo volvimos loco. No, la volvimos loco ayer al doctor, nos hicimos el estudio, lo empezamos a escribir, le mandamos audio, lo llamamos hoy también y nos dijo que ese resultado igual dura tres días, creo que me dijo, porque después te lo tenés que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer. No, que está muy bien y que si nosotros el ambiente donde estamos está cubierto, está bien, está protegido, estuvo siempre, no hay ningún problema. Pero, ¿sabés por qué yo remarco esto? Porque esa fase más una instancia, yo doy una cifra, pero no narro el sufrimiento y a eso quiero ir. Si vos me dejás seguir charlando esto, yo te decía, mirá lo duro que es esto para nosotros que dieron un negativo. fíjate para el que da positivo, para el que da positivo el miedo que tiene, el miedo al dolor que puede tener. Porque estas personas que tienen enfermedades ya importantes, sufren, porque la enfermedad es compleja, no es una cosa que pasa así nomás para los que ese... Pero lo más duro de esto, y quiero que vos estés en casa y lo entiendas, es que estás solo porque no puedes verte con nadie. Entonces, tenés la angustia de ser positivo, tenés la angustia de tener el miedo que te pueda pasar algo, que te puedas sufrir y no puedas respirar. Y si te internan, tenés que estar solo. Entonces, las cifras cuentan, miden, valoren, pero no narran lo que es. Y yo quiero recalcarlo porque no dicen las dramáticas historias personales que le dan sentido al número. Y con esto quiero recalcar, ayer falleció una beba de un año y una joven que es la víctima más chiquita tiene una nena de siete años. Entonces, yo puedo decir fallecieron mil ciento cincuenta, pero no nos narran eso y nos dan el dramático sentido que tiene. ¿Por qué quiero contar esto? Para que esa cifra que yo digo mil, dos mil, tres mil, la pasemos una cara, la pasemos a una persona. Y eso es lo que yo quiero destacar. Ayer murió una nena que tenía un problema neurológico y otra nena que tenía un problema con una leucemia. Pero no son números, son personas que estamos tratando de cuidarlas desde los más chicos a los más grandes. Yo lo hablaba con Daniel Friis, te entregue ayer esto, y decimos tenemos que poner caras y nombres porque esto es muy importante, muy importante. No sé si se llega a ver esta que yo estoy poniendo acá, la segunda diapositiva, que son las dramáticas historias personales. Está al aire, está al aire, amor. Quiero terminar con esto, Vero, que para mí es muy importante. Los números son un pésimo lenguaje para el dolor. El número no me dice el dolor de esa carita que ves ahí que se llama Dalma que falleció de 14 años, de esa nena que falleció ayer, de ese doctor Durek que falleció en La Pampa, de esa imagen que sacaron los medios de miles, de mil personas que murieron o de ese enfermero. Esto es lo que yo quiero destacar, no sé si quiero pasar esa cifra que estoy dando que hace más de 97, 98 días, quiero pasarla a caras y que vos estás en casa, escuches esa cara y digas no es un número que viene y me lo dan todas las noches y me lo dicen todos los noticieros, son caras, son dolores, son personas que sufren, son personas que dan, mirá de a vos Vero, te dio negativo y tuviste miedo toda la noche, mirá de que tiene positivo y tiene miedo que lo tenga para poner un respirador, eso tenemos que evaluar, parece duro lo que digo y hasta me pone un poco, me pone, no me emociona pero me pone tenso porque es que tiene positivo, tiene miedo de estar en un respirador, yo tengo que cuidar al resto para que si lo necesite lo tenga y que lo tenga. Por eso fue tan impactante la etapa de New York Times con los nombres de los muertos y las muertas. Quería destacar esto, pero quería destacar esto, pero quería destacar esto, pero quería destacar esto, pero quería destacar esto, primero deja que hable Pau y después vuelves vos doctor, sí Pau. No, quería decir dos cosas, me parece muy importante lo que dice el doctor respecto de las caras, después están los que gobiernan y los epidemiólogos que toman decisiones en función de las cifras y de la curva de contagios. Después, quería agregar lo que dijo Vero del diario New York Times que publicó los nombres, esto va a pasar en los diarios el día domingo, los diarios de Argentina, van a ser según tengo entendido unas tapas poniendo nombres a lo que estamos viviendo también en la Argentina y bueno, y agregar digamos de lo que decía Vero también, nosotros somos privilegiados, trabajamos, nos hicimos el test que no molesta, yo fui con Tamara que bueno, esa experiencia da para otro, otra parte del programa, pero quiero decir que no, ahí está la tapa, el presidente tuvo, el presidente tuvo una reunión con los dueños de medios porque se viene una etapa complicada, este pico de la pandemia y esto va a aparecer en los diarios, tengo entendido del día domingo, los nombres de los argentinos que murieron por el coronavirus, no salen las caras pero salen los nombres, como dice el doctor, son historias, son familias que sufren y bueno, Argentina va a tener una tapa similar, quería agregar eso, perdón. ¿Le puedo preguntar al doc Vero? Es real lo que está ocurriendo, sí Maurito, perdón, pero es real lo que está ocurriendo, no es una sensación, no hay muertos invisibles como muchas veces se quiere decir o se quiere instalar, que estamos al pedo en cuarentena, que nos están boludeando, que es una idea política, no señoras, señores, niños, niñas, esto es real, es real, nosotros con todos los protocolos del mundo, con todos los cuidados del mundo, hemos tenido compañeros y compañeras positivos y por eso nos estamos preservando, esto se traslada al supermercado, a la farmacia, a la obra en construcción de frente a tu casa, a todos lados, entonces hay que extremar los cuidados, no entrar en pánico, no ser panicosos, sabemos que un 80% lo pulsa muy bien, un 20% un poquito peor y un 5% mal, pero tiene que haber la posibilidad de salud y de cuidado para todos y todas las argentinas. Mauro. Sí, entiendo el concepto, la pregunta que hago es si vos, y esta es para el doc, si vos mantenés las cuarentenas en fase más estricta como se viene ahora 15 días y lográs planchar el número de contagios, ¿no? Te pregunto esto, hoy en lo que estamos atravesando, ¿es el pico o nunca, digamos, si vos siempre cuarentenas y cuando tenés un brote que pasás de mil a 2.500, decís, bueno, aplasto ahí, ¿en algún momento el denominado pico llega o esto que estamos atravesándose el pico o no llega nunca porque vos cuarentenando lo vas aplastando incluso con el riesgo de que se quede todo el mundo sin laburo, del cierre comercial, del colapso. Claro, digo, pero no sé si se comprende la pregunta, Doc, ¿existe la posibilidad que con esta metodología nunca llegue el pico, entonces mantenga siempre el mismo método, el pico, llegar al pico riesgoso en sí mismo? Digo, te pregunto cómo se opera en este sentido técnicamente. Entiendo perfectamente porque creo que es la pregunta que se hace la persona que está en casa mirándonos. Si esta cuarentena nos va a permitir que no crezca rápidamente o que tengamos un plano, yo creo, te vuelvo a repetir, que no hay que volver a la fase 1, que tenemos que tener un emplanamiento, hacer mucho cuidadoso con el transporte, con el transporte y con los exceptuados, que realmente salgan los que tienen que salir a trabajar y que si las compras las hagamos en el vecindario. Yo creo que estamos en el punto más ascendente de la curva. Esta es mi opinión personal. estamos en el punto más ascendente de la curva. Le hemos dado un martillazo y por suerte lo que vengo diciendo hace un mes y medio se está utilizando que es el martillo y la danza que hasta los políticos me lo han dicho y esto le hemos pegado un martillazo si quieren darle uno más fuerte un mazazo si le quieren dar ahora en estos 15 días está bien pero cuidando todo el resto de los efectos colaterales que puede llegar a tener. Mi visión acá es llevarle tranquilidad a la gente que está en casa que estamos en el pico más álgido que hay que cuidar porque estamos en el pico más álgido guardar a toda la gente que sabemos que hay que guardarla que son los de riesgo los mayores ponerle cara a cada uno de los sufrimientos y extremar los cuidados individuales y responsabilidad individual. Ese es mi objetivo de hoy demostrar y decir bueno estamos subiendo la cuesta para decirlo de alguna manera por ahí nos van a pedir un ajuste más pero en aquellas personas en las cuales el dolor no sea tan grande ayudar a los mayores cuidar ese grupo de riesgo y tratar en lo posible de tener el máximo cuidado que tenemos que tener y termino con esto pero lograr hacer ese pequeño gran cambio cada uno para que esto no crezca hay un dato ¿qué cuidado podemos hacer? ¿qué cosita podemos hacer? eso es lo que estoy pidiendo cambio claro hay un dato que quería compartir creo que Pavo tiene el número si no ayer el colega Gustavo Gravia lo exhibió me parece que era sólido el contenido surge del Ministerio de Transporte hablando de la importancia del transporte para estos 15 días que estos 15 días tengan un valor real que no solamente sea una cuarentena más dura sino que además se haga una metodología de ir a detectar como dijimos y también que no se planche la economía te pregunto algo para Pavo o para el Doc si lo saben hay un número que preocupa que es lo que se llama el transporte interurbano en Provincia de Buenos Aires en el conurbano los tres cordones el relevamiento que hicieron corríjame si me equivoco si alguien tiene la cifra exacta es que hay un aumento olvídate de la pandemia hay un aumento significativo de traslados de personas que lo deben hacer por necesidad esto no es porque les gusta pasear en colectivo pero traslados por ejemplo les pongo un ejemplo muy elemental que me pareció gráfico en la capital federal en algunos barrios no en todos vos tenés un banco de cercanía en casi todos te diría en algunos no pero en casi todos tenés un banco de cercanía o una oficina de un trámite de cercanía muchos de los traslados que se están notando en el incremento interurbano es gente que si bien no es esencial cuando tiene que ir a cobrar el IFE o tiene que hacer la única movida que tiene para subsistir tiene 40 cuadras hasta el banco entonces toma el colectivo inevitablemente para sobrevivir no es que lo toma porque le gusta pasear y dar una vuelta no es por capricho pero se detectó un número alto ahí Vero de traslados de aumento eso se está tratando de ver cómo se puede hacer para hacerlo en forma diferente porque lo que vos decís es real se ha detectado un aumento del tránsito interurbano y también después que Kicillof quiere restringir ese transporte interurbano que tiene una mezcla digamos hay algunos intendentes que quieren conservar que hablaron ayer con Kicillof y le decían mira en mi distrito yo tengo cumpliendo protocolos para todo lo que tiene que ver con la actividad económica se está cumpliendo pero tengo también mucha de estos yo pongo el caso Baby Shower porque fue tan gráfico en su explosión como mucha cosa de social hay mucho episodio puntual que también el encuentro pero vos decís que el uso del colectivo es para eso y que eso también no, 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 no quiero decirte que hay dos cosas pero también como otro foco de contagio como dice Tarta espacios cerrados cercanía proximidad digamos eso sería un gran foco así como lo decís claro bueno creo que tenemos que destacar y pago creo que tenemos que destacar que tenemos que hacer lo que vos decís pero ser muy estrictos con eso y creo que lo que van a tener que ser estrictos es eso espacios cerrados espacios concurridos y contactos estrechos que es lo que estamos constantemente diciendo hay que trabajar el resto es muy difícil hay que evitar el lado B de la fase 1 porque puede llegar a ser muy dura yo creo que puede llegar a ser muy dura pero sin duda imagínate para nosotros lo que pasa no que no hemos vivido toda esa instancia el que se fumó los 98 días en su casa cumplió perfectamente nunca fue a ver a su papá ni a su mamá le puso la comida a 4 metros con el barbijo se le fundió la empresa no sabe cómo hacer le llegó el subsidio es un poetazo digo también estamos siempre priorizando la salud además recordemos que el subsidio hay que contemplar esa parte el subsidio es poco sí sí, sí pero el tema sí, sí no, decía el subsidio son 10 mil pesos y tampoco alcanza sí no hay nada no lo que yo pensaba es que toda la gente que hizo todo el esfuerzo todo lo que vos decís y ahora le dicen ojo que tal vez no tengas cama que colapse el sistema el sistema de salud entonces ahí sí es por eso lo que dice es tan cierto no se puede volver a una fase no se puede volver a marzo porque marzo era todo distinto el mundo era distinto también tenemos los casos de los otros los países que ni tienen en cuenta todo esto que estamos diciendo y están como están pero una persona que hizo todo bien que se quedó en la casa o que fue solo a laburar y de repente le dicen no, capaz que no tenés no, no, no va a haber cama para vos por supuesto que entras en pánico es terrible sí, lo que pasa que es como la verdad que es como porque uno hasta yo me escucho y a veces me voy contradiciendo porque digo estamos acá por todo lo que hicimos ¿correcto? por todo lo que hicimos no hay las muertes que hay en Brasil no estamos lamentando lo que pasó en el Reino Unido no nos pasa lo de Estados Unidos Suecia hoy asumió que hizo todo mal pero en fin todavía la montaña el pico es ahora digamos es ahora donde hay que recrudecer más todo a pesar de todo lo que hicimos Tarta esa sería la gran pregunta eso es lo que piensa el gobierno pero que estamos en el pico que hay que dar un martillazo y que si no se hace el esfuerzo este de restringir un poco no sé si la fase 1 exacta se puede perder todo el esfuerzo que se hizo en 98 días todo el tiempo ganado las camas el perfeccionamiento en fin todo pero si si te escucho te escucho si que lo que vos decís exactamente en el pico que nosotros estamos fijate lo que está pasando en este momento en Europa si lo llevamos al coronavirus a un lugar internacional hoy hay 36 nuevos brotes en España o sea 36 lugares de España que están nuevamente con el rebrote en Alemania que antes de ayer contábamos por lo del frigorífico que habían encontrado nuevamente el coronavirus que había mil trabajadores infectados habían puesto en cuarentena antes de ayer antes de ayer a 7 mil y hoy llegan a 600 mil en Alemania que están en cuarentena en Roma hubo nuevamente un brote y a lo que le quería preguntar al doctor que no sé si no se escucha es cuando salga la vacuna ¿a quién se la van a dar primero? Viro no sé si me estás escuchando ahí pero quiero seguir un poco la línea de Evelyn que es real lo que dice Evelyn hubo un rebrote tremendo en Estados Unidos y pensábamos que este virus se llevaba bien con el verano y volvió a crecer en verano siguiendo un poco la línea de lo que dice Verónica es increíble y yo decía no que el virus se va a ir en verano y hoy tienen un rebrote en Alemania lo mismo y en Estados Unidos tuvieron 30 mil y pico de casos y están en verano o sea que tenemos que tener un más extremo mayor cuidado volviendo al concepto de la vacuna la vacuna se está trabajando muchísimo el tema de la vacuna y hay una gran esfuerzo hay un montón de vacunas si querés te muestro cosas fíjate lo que de vacunas la vacuna muestra claramente y esto justo lo había preparado para hoy pero para que vos tengas idea Vero fíjate fíjate esto de vacunas Fauci que es digamos el Pedro Khan de los Estados Unidos dijo que la vacuna podría estar lista antes de fin de año como lo remarcó Evelyn recién pero en el mundo y esto es muy interesante hay muchísimas vacunas que se están desarrollando y está la competencia de quién va primero y quién logra hacerlo primero también eso implica mucho dinero muchísimo dinero vacunas en ensayos humanos en de seguridad pero aprobada fijate en el lado bien derecho de la pantalla no hay ninguna no tenemos ninguna aprobada todavía no se experimenta y mirá esto que es más interesante todavía para bloquearle esa vacuna ¿te acordás la honderita que yo siempre hago? eso pasa y esto que te quiero contar es esto todas estas vacunas se están desarrollando y compiten los países y hay 10 avanzados candidatos con esto esto te demuestra que el mundo está trabajando pero fijate esto y con esto quiero terminar porque es difícil para el ébola tardaron 43 años para sacar la vacuna es una más alentadora el VIH todavía no la tenemos la vacuna 43 años es muchísimo mucho voy a ser Mirta el virus respiratorio en promedio se lleva 10 años para hacer una vacuna hay un esfuerzo gran esfuerzo con esto un gran esfuerzo me parece que con Evelyn seguimos la línea porque es así ella estaba diciendo eso y calculo que va a tardar la vamos a tener para el año que viene porque todo el mundo está trabajando enormes laboratorios están trabajando la más avanzada es la inglesa que vos nosotros hablamos con un amigo Joan para mí es mi amigo ya Joan nuestro amigo Joan esta semana lo vamos a sacar ya nos queda un día más o la semana que viene para que nos cuente un panorama de cómo está si bueno va a experimentar la vacuna tiene más avanza yo le puse primero caras a lo que nos está pasando a nosotros y ahora quiero poner una esperanza para dar una línea de esperanza la realidad es que la vacuna de Oxford ahí se te cortó con AstraZeneca se está avanzando muchísimo una Modena en los Estados Unidos también y otra que tiene Pfizer y una China hay muchos avances pero con el tema de la vacuna es una carrera mundial como dice la placa el graph para encontrarla pero va en buen camino bien a ver estaba pensando en paralelo mientras esperamos el avance que llegue la vacuna que tengamos una oportunidad desde el punto de vista de la ciencia que lo que más nos altera de esta pandemia es justamente el no tener una respuesta que nos llegue desde la ciencia en tiempo veloz eso es lo que desespera pensaba eso que lo que nos tiene preocupados y nos pone en esa situación de de temor o de responsabilidad viste que el ser humano me voy a poner medio a filosofar como como mi hermano que lo hace bien y yo lo escucho pero viste que necesitas respuesta para todo y acá el abismo que se te viene por delante no hay respuesta claro estamos en un lugar donde no hay nada mágico ni salvador hasta el momento que te diga bueno tranquilizate es un pinchazo acá terminó porque uno a ver no sé si les pasa uno busca en la medicina cuando vas como una especie de salvación a un problema hasta desde un dolor chico a algo grave uno lo que encuentra cuando va al médico es bueno me salvaron me dieron esto y bajé el dolor y acá me parece que el escenario que nos pone a todos en preocupación si querés el término y no temor pero un término de alteración de ánimo más allá de lo que explicamos al principio que es el vacío de todo el mundo quedándose sin laburo como consecuencia del método que hay que utilizar para evitar el colapso sanitario me parece que es esto de no tener un horizonte entonces vos decís chip o sea es muy complejo lo decíamos siempre con ver o vivir permanentemente es como que no no tiene final exacto exacto no hay final no hay final lo que decís Mauro nosotros lo planteamos la semana pasada porque esta incertidumbre es inédita inédita en la humanidad es inédita es muy fuerte entonces eso genera una angustia en todos nosotros muy grande porque decimos nos van a poner otra fase no voy a poder salir cuando voy a ver a mi mamá cuando voy a ver mirá vieron lo que dijiste no puedo no ir con mi hija porque tengo temor a que me dé positivo mañana o sea son circunstancias individuales de cada uno que son muy fuertes entonces inimaginables tenemos tarta para compartir si a vos te parece la evolución del virus sé que preparaste un material si tengo acá mirá si lo podemos poner fíjate mirá que provincia estás vos mirá el Chaco como sube como sube como sube como sube como sube como sube Santa Fe como San Luis y después San Luis va a empezar a bajar ahí es el celeste y arriba está Cabo y Buenos Aires que se planta en el primer puesto hasta llegar al día 22 fíjate este gráfico es extraordinario fíjate como Mendoza sube Río Negro sube Chaco vuelve a subir es muy interesante como se fue posicionando el virus en las diferentes provincias también te marca que el esfuerzo no fue en vano porque quedamos nosotros arriba quedó provincia de Buenos Aires que vas a ver ahora y quedó Cava pero mirá abajo como las provincias se fueron achicando eso fue el esfuerzo de la cuarentena eso fue el esfuerzo de evitar la siembra de cerrar las fronteras de cerrar el tránsito de cerrar los aeropuertos ese esfuerzo que se hizo todo el país lo hizo y fíjate tiene su resultado no es que fue en vano como vos recalcabas Verón no fue en vano Verón fíjate esto y esto te lo demuestra claro claro que sí sería otro otro el escenario ¿no? y otra nuestra conversación en el día de la fecha lo que pasa que como siempre dice Mauro y coincidimos todos cursa el otro costado de la economía de la incertidumbre y de la angustia pareciera que no es suficiente la explicación esta que damos podría haber pasado otra cosa muchísimo peor sí Maurito pero bueno no sumaba simplemente eso que va de la mano que no podemos dejar de verlo ayer miraba el ejemplo no sé si es muy difícil también evaluar porque yo preguntaba desde la ignorancia si no se puede recurrir como modelo sé que es otro escenario a las provincias que le fue bien que trataron de combinar el que no se cierre todo con la cuarentena ¿no? un equilibrio que le funcionó a algunas provincias que están en fase 5 ayer miraba el ejemplo no sé cuál fue la estrategia pero por ahí Pavo tiene información de Mar del Plata que está en fase 5 que mucho antes que Cava abrió locales con reglamento con me acuerdo que fueron los primeros que abrieron la zapatería me acuerdo que hace más de un mes y pico fue nota esto de mirá como Mar del Plata reabre los comercios de atención de ropa de textil de zapatos con mucho mecanismo pero viste que Mar del Plata sí Mar del Plata abrió después cerró sí porque no es como ir y volver pero te cuento algo la estrategia también tiene que ver con cómo es la densidad de población del lugar y el circuito que hay y el transporte público cuánto se mueve en transporte en cada distrito no porque allá lo escuché a Montenegro al intendente y decía algo que yo no sabía de Mar del Plata pero digo es cierto que no es lo mismo aplicarlo ahí que aplicarlo en cualquier municipio del primer coronel estoy tratando de que me imagino que los políticos tanto de cada oficialismo lo está haciendo ese análisis Doc digo de mirar y decir che cómo hacemos a ver busquemos los modelos que funcionaron y el intendente contaba una cosa que yo no sabía de Mar del Plata de 0 a 6 está prohibida la entrada a la ciudad directamente no entra nadie de 0 a 6 de la mañana y después entran solamente los esenciales y si vos te acordás que Vero contamos antes de ayer ya se me fue el día un tipo que quiso hacerse el vivo yendo desde Córdoba a Mar del Plata a visitar a un pariente y apenas lo agarraron en el control lo hizo paro y además le abrieron una causa penal pero digo hay un método que le funcionó y no es una ciudad chica no sé cuánta gente vivirá en la Mar del Plata actual pero es enorme la población le funcionó es cierto que no es lo mismo traspasar eso o traspolar eso al primer cordón del conurbano por este cruce migratorio que tenés de ciudad y provincia no Doc no sé cómo la ves Mauro es muy interesante lo que vos marcás porque fíjate lo que hizo San Luis que yo tengo mucho conocimiento de lo que pasa en la provincia de San Luis San Luis cerró sus fronteras es mucho más fácil que a nosotros porque es como si nosotros bloqueáramos la capital federal es imposible San Luis cerró sus fronteras si vos querés ir a San Luis te tenés que quedar 15 días de cuarentena es muy fuerte no lo podés hacer imagínate que alguien entre en la capital son situaciones diferentes no por eso podemos dividirlo por DNI por el número DNI puede ser podés dividirlo por el número DNI pero es complejo son situaciones diferentes es muy difícil homologar una situación que puede pasar en San Luis o en Mar del Plata con este gran urbe y esta cantidad de personas que se mueven diariamente para remarcar lo siguiente y con esto termino la realidad existe con esto termino 40 veces Jorge mira terminala ya hoy nos desollinamos hoy nos desollinamos él es un amor les cuento a todos me escribe por privado me dice no se escucha me parece que no se me escucha bien ahí se corta de bote locote cuando te agarramos te acordás de bote la primera vez que venías con la pelotita mira ahora eres un erudito papu bueno perdón me escucho bien yo tampoco bueno hay buena voluntad hay buena onda eso sí contame lo último que decís a ver parecés Mirta Alegra hoy me retiro hoy me retiro no broma no no bueno pero creo que los mensajes que quería dar los pruebar los números nos cuentan y no nos narran historias eso es muy importante quiero quedarme con este mensaje del día de hoy y que hay un avance importante en la vacuna esos son los dos mensajes que yo quería dar hoy les agradezco el espacio hay muchos todos son libros de medicina o hay algún otro tipo de literatura ahí no tengo de todo tengo corazón tengo palillos de batería bien esta es la maravilla que tenés en el centro de tu pecho que la tenés acá funciona extraordinariamente bien y vos la abrís la puedo explicarte detenidamente cada uno un día lo llevo al piso te lo cuento bien dale dale gracias un placer como siempre muy bien gracias amor muchas gracias y vamos a pasar a otra nota interesante vamos a estar hablando con perdón no te escuché vamos a hablar vamos a hablar con Adriana ella es salteña y tiene una historia de vida maravillosa para contarnos hola Adri ¿cómo te va? hola buenas tardes un gusto saludarte Adri fue mamá de cuatro y chizos en pandemia de vida muy particular de mucho sufrimiento y mucha superación un gusto primeramente soy Adriana Vera Mendes tengo 24 años soy nacida acá en Buenos Aires Moreno pero vivo en Salvador Maza que es un pueblo de Salta ah o sea sos porteña y después te fuiste para te fuiste para Salta ¿correcto? sí 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 y el deseo y el deseo de la maternidad sé que estuvo desde siempre y vos tenías fantasías como nos ocurre a muchas mujeres de que tal vez eso no podía llegar a ser posible contanos en tu caso por qué pasaba esto Adri yo a los antes de cumplir los 15 años me detestaron púrpura trombocitopénica idiopática es una enfermedad autoinmune antes de detestármela pensaban que tenía cáncer pero gracias a Dios dio negativo y me detestaron la púrpura estuve bastante tiempo con medicamentos supuestamente estaba curada luego volví a decaer y me dieron el tratamiento ya de por vida tomo medicamentos para esa enfermedad y hace y bueno hace ya casi siete meses que me detestaron este lupus justamente en el momento que quedo embarazada pero yo no lo sabía y ya desde los 15 años me dijeron los doctores que era muy riesgoso el embarazo para mí así que me me dijeron que bueno por mi salud que no debía quedar embarazada y ya cuando me dan el diagnóstico de lupus hace siete meses más de siete meses me volvió a confirmar a la doctora que no no tendría que quedar embarazada porque cuando me diagnostican el lupus también me diagnostican el SAP que es una enfermedad parecida a la trombofilia así que tengo varias enfermedades de base parecida a qué no te escuché bien yo es parecida a la trombofilia el SAP a la trombofilia claro claro bueno y mira contrario a todo lo que te he dicho estamos viendo la imagen de tus hijos de tus cuatro hijos y sí gracias a Dios están bien ellos se encuentran muy bien y yo igual gracias a Dios me encuentro muy bien son un milagro realmente son un milagro porque no tienen porque aparte los niños fueron siete vecinos de siete meses sí nacieron de treinta semanas y bueno a lo mucho que pude aguantar fue eso porque yo quise aguantar un poco más pero no no pude costi claro les puso les puso soy soy jesiel adriel y ulisse se llaman los bebés sí y vino los nombres son muy lindos son muy lindos nombres tienen explicación una razón un homenaje en sí todos los nombres que les puse tienen significado Zoe Fiorella significa mujer fuerte pequeña flor Ulises Gabriel es Dios fuerte Adriel Shamil significa persona bondadosa de carácter fuerte Jesiel Mauricio es una persona gentil bondadosa divino tus bebés y hoy están están con vos porque imagino que han estado un periodo internados ellos ellos no yo ahorita me encuentro internadas yo sigo en el hospital en la maternidad Ramón Sardá y mi bebé sigue en la Sardá sí Ramón Sardá ellos siguen en Nea ahorita ya bajaron a Neo Segundo que es el lugar donde están ya en crecimiento gracias a Dios ayer me bajaron al último de la incubadora a la cuna así que ya los tengo a los cuatro en cunita bien y los pudiste besar el tema es así Adriana viajó Adriana viajó pero desde Salta a Buenos Aires hacer un trámite y el papá de los nenes es chofer entonces él estaba en un viaje y quedó cuando empieza la pandemia quedó en Bolivia Adriana viajó con la mamá acá a Buenos Aires y justo nacen los bebés entonces tenía dos plata para pagar dos días de pensión nada más después quedó en la calle prácticamente pidió ayuda en una iglesia en retiro y de ahí la trasladaron a la Sardá entonces los bebés están acá con ella y ella está en la Sardá pero todavía no conocieron a su papá y la verdad que no me tocó duro pero o sea tuve que ser fuerte por ellos porque y la verdad que estoy muy agradecida con el hospital con el director con los doctores con los enfermeros que me han sabido contener estuve más de tres meses internada por el tema de mi embarazo y ya bueno ahora van a ser ya casi casi cinco meses porque sigo en el hospital pero la verdad que este es un hospital bueno le agradezco a Dios que me haya puesto en este hospital porque me han atendido de una manera muy excepcional mis bebés están recontra bien cuidados los doctores que me atendieron a mí y que están atendiendo a mis bebés son una maravilla estoy recontra agradecida la verdad y muy merecido Nico tiene su pregunta Nikito si como estas Vero Adriana recién a lo que contaba Costi quiero sumar una cosa porque en esto que venía contando Adriana de todas las enfermedades que le diagnosticaron y a ella le dijeron que nunca iba a poder ser mamá finalmente ella perdió dos embarazos hasta que queda embarazada de los cuatrillizos y cuando queda embarazada le pregunta al médico cómo venía todo y él le dice que era más de uno y ella pensó que eran mellizos pero no cuatro y ahí viene el gran problema porque cuando consulta con un médico ahí en la frontera de Argentina con Bolivia le dijeron que no iban a poder nacer con vida que ella iba a tener que elegir y que sí o sí iba a tener que fallecer uno y que iban a nacer tres y ella ahí es cuando viene a Buenos Aires buscando darle vida a sus cuatro hijos quiero que cuentes un poquito eso Adriana porque habrá sido muy doloroso para vos habiendo todas estas enfermedades no exactamente no vine yo por la atención médica a Buenos Aires yo vine por el trámite yo estaba controlándome en Salta Capital o sea yo viajaba yo viajé los primeros controles de Salvador Masa a Salta Capital pero lo tenía el DNI vencido así que no podían seguir subinfinizándome la medicación allá me dijeron que tenía que renovar el DNI entonces en el segundo control que yo viajo con mi mamá porque yo la llamo a ella para que me ayude con el trámite vamos a Salta Capital a pedir me dicen que necesito la partida de nacimiento y bueno yo quise sacarla allá en Salta Capital y me dicen que la tengo que pedir por vía IMEI que iba a tardar de uno a tres meses en llegarme pero también me dice la de registro civil que si yo venía donde yo nací que es en Buenos Aires en Moreno me la iban a dar en dos, tres días a lo mucho la partida así que la intención mía y la de mi mamá era llegar a Buenos Aires sacar la partida y volverme a Salta para renovar el DNI allá y seguir haciéndome atender allá porque me quedaba más cerca la Salta Capital de donde yo vivo porque es ocho horas de viaje nada más y bueno como les digo tuve que venir acá me descompuso el viaje nos quedamos sin dinero y empezó la cuarentena que nunca me imaginé quedar parada acá pero como les digo les vuelvo a repetir les doy gracias a Dios porque gracias a que pasó todo esto estoy aquí contando su historia y pueden conocer a mis bebés también y amor había en tu familia historias de cuadrillizos de trillizos de embarazos múltiples no de mellizos gemelos sí pero así más de dos bebés no y yendo a la historia de amor conociste a tu compañero el papá de los niños por Facebook ¿es verdad? sí lo conocí mediante Face yo estaba pasando un momento muy delicado de salud justamente cuando lo conocí a él porque en la enfermedad que yo tenía que tengo diagnosticada de púrpura son las defensas que suben y bajan y bueno en ese momento yo estaba dedicada de salud y bueno nos conocimos mediante el Face y se dio el lugar de poder conocernos después de estar chateando un buen tiempo y justamente yo lo conozco el día de tu quiero saber eso ¿cuánto chatearon? ¿cuánto chatearon? ¿cuánto chatearon? bastante tiempo que no nos veíamos la cara las de locutorio como te puedo decir es bastante tiempo que ya ni cabeza tengo para acordarme qué linda y la primera vez que se vieron ¿cuándo fue? después de toda esta comunicación virtual Adri fue para su licenciamiento bueno allá porque él es boliviano yo lo conocí a él en Yacuiba él estaba terminando el cuartel no recuerdo cómo le llaman a la colimba le llaman acá bien ahí lo conocí ¿y dónde se encontraron? ¿en una plaza? ¿en un barcito? exactamente en una plaza nos conocimos luego él me invitó a la cena a la cena que era de su licenciamiento de la colimba entonces ahí ya empezamos bien le invitó a esa cena o sea que ya formalmente ya de movida te presentó a todos sus compañeros la presentó de novia y no me presentó de novia me presentó de amiga pero a los que fue dándose las cosas la verdad que también es una buena persona también le agradezco a Dios por haberme encontrado porque desde un principio él ya sabía que yo tenía los padecimientos que ya tenía y aún así me aceptó digamos no se corrió y también buscó la manera de apoyarme bien emocionalmente como económicamente porque los tratamientos que llevaba y los análisis que me daban eran bastante caros la verdad sin duda y aparte tengo entendido que habías tenido a sus hijos ahora por camarita él lo único él lo conoce a mis bebés solamente por fotos y una que otra videollamada que le hice cuando no me veían los enfermeros claro y bueno Adriana y tu mamá te está acompañando acá sí pero por el tema del COVID y todo esto ella no puede entrar ya al hospital más que 15 minutos porque está medio que complicado el tema y peor acá en capital el tema de esa enfermedad así que solamente puedo verla 15 minutos bueno estos días no he estado viniendo pero sí tengo comunicación con ella Adri sé que tenés un mail y un Instagram para poder ayudarte hay mucha gente que se está comunicando con nosotros que quiere ayudarte en la educación y en la alimentación de tus bebés querés decirlo por favor aparte está escrito al pie de mi pantalla bueno en mi Instagram estoy como Adriana Beramendi y después mi email es loscuatroberamendi arroba gmail.com y también me está por una parte ayudando la fundación de Casa Grande y bueno principalmente darle la gracia a todas las personas que han estado preguntando por mis bebés que me han estado escribiendo mensajes de años que se han preocupado por ellos y por todas las personas que me están ayudando que quieren ayudarme apoyarme y principalmente quiero dar unas gracias al fotógrafo Hernán Churba que gracias a él que él fue el primero en conocerme él fue el que contó mi historia de una manera increíble y gracias a eso es que todas las personas saben y también aquellas personas porque me han escrito mujeres que están en mi situación que no pueden ser mamás también que me dicen que mi historia les da ánimos que no se van a dar por vencidas porque así como ven como me han visto a mí que he pasado por todo y que aún así estoy bien y mi bebé se encuentran bien que son un milagro de Dios que tengan ánimos que siempre hay una esperanza como quien dice y también agradecer a Jessy y Lili de Antes del Tiempo que también me están apoyando mucho porque no tengo mucho tiempo yo libre porque paro casi todo el tiempo con mis bebés en Neo para que puedan recuperarse ellos más rápido así que Jessy y Lili me están ayudando en el tema de la ayuda que me están queriendo brindar las personas también agradecer al hospital por completo al director y a todos los enfermeros y doctores que me han atendido principalmente a mí y a mis bebés están todos agradecidos y besados gracias Adri un abrazo inmenso para tus bebés muchísimas gracias por esta comunicación no, las gracias a ustedes y la verdad que estoy agradecida por esta entrevista y también pedir una última cosa ya que me están viendo todos si alguien o hubiera alguna manera de que mi pareja pudiera llegar acá quisiera que que si me pudieran apoyar en eso porque la verdad que me hace mucha falta a mí de Bolivia aquí a Argentina sí porque la verdad que lo necesito uno por los bebés que cuando me den el alta voy a necesitar mucha ayuda y otro porque nos hace mucha falta tenemos fe que vamos a encontrar esa ayuda para que tu marido y el papá de los chicos se reencuentren gracias mi vida te mando un beso enorme un beso de todo el equipo muchas gracias tomamos contacto con Mauro y Mauro nos lleva a uno de los temas del día Maurito Vero te adelantaba en la apertura una historia que tiene que ver con la pandemia y con la otra pandemia que es la inseguridad al abuelo lo que le pasó fue que como muchos argentinos perdieron su trabajo en un gimnasio entonces tuvo que reinventarse así se dice y tuvo que salir a ganarse el mango con un delivery cuando estaba con la novia en la puerta de la casa en Virrey del Pino en la calle Naranjo aparecen delincuentes con la intención clara de robarles el auto al que se estaban por subir vos fijate lo que es la delincuencia cada vez más violenta Vero los delincuentes hacen una suerte de división de roles uno encara a Nahuel por un costado el otro encara a Agustina la novia por el otro le ponen un arma en la cabeza a cada uno Nahuel le dice toma las llaves llévate el auto ya está perfecto y escucho el retorno bien no se resiste entrega las llaves y de repente aparece un tercer delincuente de la nada Vero y lo ejecuta de dos balazos en la zona del pecho y en el abdomen pero la historia no termina ahí luego la policía hace una investigación y detiene a tres sospechosos uno de ellos con una causa por encubrimiento y escuchá este dato que es tremendo cuando estaban ya con los detenidos en la comisaría que los vemos acá en esta fotografía aclaramos que tenemos que taparle la cara porque falta todavía otras ruedas de reconocimiento llega Agustina la novia a declarar a la comisaría y se los cruza ya detenidos y ella automáticamente dice son ellos o sea confirmando la hipótesis de la investigación de la policía y del fiscal Claudio Fornaro lo que hace la novia es identificarlos adentro de la comisaría imagínate le habían matado a Nahuel minutos antes y en la comisaría se topa ya en calidad de detenidos con los tres acusados por eso digo hablé de que tiene que ver con la pandemia en un punto porque la historia de Nahuel en la historia de miles de argentinos que pierden todo por el efecto que tiene que ver con la pérdida del trabajo por la pandemia que se reinventa como puede que con unos mangos se empieza a preparar comida para salir a venderla y que además de la inseguridad bestial que estamos viviendo lo agarran la puerta de la casa con la novia y lo ejecutan tres delincuentes un dato solo si Pablo está conectado avísame así le puedo dar pie ahí lo veo bien un dato solo antes de darle pie a Pablo dato estadístico en el turno de la fiscalía de homicidios de la matanza que está de turno hoy puedo buscar cualquier ejemplo de la provincia pero pongo este porque es en esta región que tienen en matanza y tres fiscales dedicados a investigar solamente homicidios en este turno en 11 días fueron en 10 días tuvieron 11 homicidios para tener dimensión de lo que estamos hablando un caso de homicidio por día exactamente ayer una mujer policía que mata un ladrón y podemos seguir contando no Pablo si claramente pero además esto ocurre solo en una jurisdicción recuerden que al comienzo de la pandemia eso Mauro vos lo subrayabas mucho festejaban que había bajado la cantidad de delitos y claro al principio era todo tan cerrado que ni los delincuentes salían pero ya la cosa cambió y ha crecido las estadísticas están cada seis meses obviamente han vencido se va a conocer lo del año pasado ahora mitad de año y así sucesivamente por lo que no tenemos estadísticas oficiales pero la experiencia nos indica que ha crecido mucho el delito en estas últimas semanas cuando lleguen las estadísticas nos vamos a sorprender pero hay también una virulencia vos lo destacabas haciendo el relato Mauro una virulencia absolutamente innecesaria por parte de estos delincuentes cuando lo mataron a Nahuel Nahuel no se resistió lo declaró la novia claramente le entregó todo a estos delincuentes no obstante lo ejecutaron de un tiro es más el arma quedó en el lugar el delincuente le pegó un tiro y tiró un arma 22 una pistola 22 de muy mala calidad pero suficiente para matar le pegó un tiro y tiró el arma y se llevaron el auto que lo dejaron abandonado vos lo contabas Mauro quedó abandonado en un asentamiento no muy lejos del lugar que horas después la policía lo encontró lo último les cuento de este caso el auto creen los investigadores fue robado o fueron a robar el auto para salir a hacer raíz delictivo que es lo que están haciendo lo que pasa es que al matar a alguien en este caso a este chico tiraron el auto lo abandonaron porque es un auto caliente un auto que quema como dicen en la jerga policial tomamos contacto con Eber que está en el lugar de los hechos Eber buenas tardes Eber buenas tardes este barrio se llama Oro Garde todos los vecinos están indignados conmocionados por esta situación ellos a pesar del frío de la cuarentena están respetando el distanciamiento social pero piden justicia a medida que nosotros vayamos caminando ustedes van a observar que hay un montón de vecinos y una de estas paredes que recién estaba mostrando Leo es importante destacarlo porque acá lo estaban esperando dos de los delincuentes para cuando salieran Abuel de la casa de su novia que estaba en este lugar estaba estacionado esto indicaría que hay un trabajo previo de inteligencia que lo venían planificando porque cuentan algunos vecinos que días atrás observaron a una persona en una de las esquinas en Cañuelas y en Naranjo que estaba sacando fotos ellos piensan que son los mismos de hecho se están investigando las cámaras que hay en el lugar que en realidad son cámaras de los vecinos obviamente que son los que compran las cámaras con su propio sueldo y ellos mismos las ponen como también las alarmas él es Adrián que vamos a hablar ahora Adrián es el suegro de Nahuel Adrián Nahuel vino a tu casa estaba con tu hija estaban y él vino como todas las mañanas a buscar a mi hija y aparecieron esos malvivientes con intención de sacarle el auto queriendo llevarse a mi hija en el asiento de atrás en el forcejeo mi hija se baja se le cae el arma al delincuente en eso que pasa un patrullero por la esquina el tercer que viene le pego un tiro a mi yerno cuando ya le habían entregado todo le habían pedido el auto los teléfonos Adrián y había dos personas dos delincuentes al frente que estaban en el paredón y hay otros dos el camión parado ahí que vienen en otro auto había un camión parado y ellos venían por el costado del camión ellos no los vieron y corraba atrás del camión aparecieron de allá la intención era robarle pero por qué le tiraron hicimos con el vecino llevarlo de urgencia y no llegó con vida Adrián siento mucho no hay palabras pido justicia pido justicia para esto tan atroz para encontrarse con estos sujetos de mierda porque no tienen otro nombre y hacer esto con tu hijo o con cualquier otra persona y las sensaciones que matan por matar porque lo que vos decís nadie se resistió auto y no obstante se llevan la vida de tu hijo no es mi yerno claro es mi yerno de tu yerno perdón sos el suegro es verdad de tu yerno es un lugar donde normalmente ocurren episodios de este tipo hay mucha inseguridad se ha incrementado ahora con la pandemia si siempre está pasando esto faltan patrulleros falta que antes gendarmería andamos con miedo de noche tenemos miedo si salimos a trabajar es tierra de nadie tenés un auto lindo y te lo roban no sé por qué hicieron esto por qué le dispararon si ya tenían el auto en su poder claro se podrían haber dado la fuga y lo que querían Mauro pero como muchas veces decimos y Paulo es matar por matar matar por matar sí Adrián agradecerle que Mauro Zeta lo saluda agradecerle que tenga tiempo para recibirnos y escuchar su relato y además corríjame si me equivoqué en algo pero además su hija que después tiene que pasar por la situación de no sé si es correcto el término pero cuando la llevan a declarar se los termina ya encontrando a los detenidos en la seccional digo todo muy pegado casi con muy pocos minutos de diferencia todo corríjame a ver si me equivoco en algo sí fue así ella los pudo describir estando ahí en la declaración justo declaró en el primer piso cuando bajaba pasaban los delincuentes y dijo esos son si para ella mi hija no está bien no obviamente me imagino señor Pablo le estaban apuntando también claro Pablo 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 los saludo le mando un abrazo grande siempre decimos todas las víctimas son víctimas y son injustas pero cuando uno conoce una historia como el de su yerno un abuelo un chico de veintipico de años que trabaja que tiene un gimnasio y que en vez de quedarse en la casa a resongar o angustiado por estar encerrado salió a buscarla a cocinar a repartir comida a ganarse la vida pese a la pandemia pese a todo lo terminan matando por eso es muy es mucho más injusto ¿no? que maten a un chico porque sale a laburar ni más ni menos que eso sí tiene una familia de padres trabajadores estaban haciendo chipa para vender para desayunar a la gente brindar los fines vendían sándwiches de milanesa empanadas estaba yendo bien hasta que pase la cuaretera ya no sé qué hacer fue terrible verlo tirado en el piso fue terrible pero hay una situación posterior cuando Adrián se encuentra acá porque justo estaba en la casa escucha el disparo sale lo encuentra Anahuel tirado a partir de ahí la ambulancia nunca llega tiene que salir un vecino bueno mira justo te iba a preguntar porque también es calcado es eso no llega la ambulancia no llegan los calcado es igual a todos los casos es igual a todos los casos el mismo vecino junto con Adrián lo llevan lo trasladan a un lugar a una posta sanitaria que hay muy cerca de acá pero no lo pudieron atender en ese lugar le dijeron que no estaban los médicos o que los médicos estaban en otro lado por lo que tuvieron que hacer varios kilómetros más y llevarlo a otro hospital Adrián el 32 llevarlo de urgencia en la camioneta atrás y al principio cómo fue primero lo llevamos a Lupa que está acá en el 37 y no me lo atendieron dijeron que había coronavirus que no estaban atendiendo entonces la chica policía dijo llevarlo al 32 cuando llegamos al 32 ya llegó en muy mal estado y bueno pasó lo que pasó no lo pudieron salvar ¿y ahí qué te dicen los policías o la gente que estaba ahí al principio? ¿cómo? ¿qué te dicen cuando lo llevas a esa posta sanitaria que no lo podían atender? no que no no me lo podían atender que no los médicos están encerrados adentro como hay coronavirus no lo podían atender y que nos dirijamos allá al hospital el hospital está en el número 32 en función de la víctima por la ruta tocando bocina que se corra la gente pidiendo permiso Adrián cuando llegamos ¿no? Mauro ahí Vero te pregunta esto de la situación insólita digo no sé no escuché nunca que el argumento es insólito que le hayan dicho no atendemos que estaban como acuartelados no entiendo los médicos del kilómetro 37 dijiste ¿no? la UPA sí estaban encerrados la puerta estaba cerrada mi nena se bajó pateó la puerta al vecino de enfrente le pateó la puerta para entrar y salieron las chicas policías y dijeron están trabadas no le vamos a abrir no están trabajando hay coronavirus llévalo al 32 y yo le decía se me muere no aguántate al 32 se me muere me pegaron un tiro 5 kilómetros es un montón ¿cómo? 5 kilómetros de distancia el 32 estamos en el 37 5 o 6 kilómetros 5 kilómetros es mucho es vital cada segundo que corre para salvar una vida esta aposta que tenemos acá está a 8 cuadros nada más claro estaba con vida cuando yo estaba con vida a mí me parece el argumento no sé voy a averiguar con la gente del Ministerio de Salud de la provincia la verdad salvo que estén los propios médicos infectados digo alguien tiene que estar a cargo de esa unidad de primeros auxilios aparte que el policía les haya dicho acá no lo van a atender ni siquiera salió un médico nadie del ámbito sanitario a decirles que era una es insólito la verdad nadie salió dos chicas que estaban ahí de guardia y dijo llévalo porque acá se te muere no te lo van a atender por eso salimos y que lo tenga que llevar y que lo tenga que llevar el arma el arma tenía una sola bala sin cargador tenía el cargador Adrián Everser que hay muchos más testimonios le pido un momentito para dar unas recomendaciones y seguimos ahí buscando justicia por una vuelta ¿sí? perfecto ya volvemos ya volvemos al móvil volvemos a tomar contacto con el número de la mano de Paulo y de Mauro porque estamos en un episodio de absoluta inseguridad donde ha habido una víctima un menor una joven llamado Nahuel pero vos sabés que hay un dato que me aportan viste que yo te dije de arranque con Paulo coincidimos que es un homicidio atravesado de punta a punta por la pandemia la víctima que deja Nahuel que deja su trabajo original en un gimnasio porque están cerrados que se tiene que reinventar haciendo comida que como dice Paulo no es que se queda cruzado de brazos sino que le pone este garra corazón y trabajo a enfrentar el aislamiento social obligatorio y un dato que me aportan los vecinos porque teníamos la duda todavía no tengo la información del ministerio de salud porque le habían dicho que no lo podían atender en el UPA del kilómetro 37 cuando lo trasladan herido de bala la explicación que me dan no sé si es así insisto es una explicación que estoy esperando la confirmación del ministerio de salud pero una hipótesis que me dan es que ese hospital esa sala desde el primero de junio solo atiende casos de COVID o sea fíjate que la paradoja es que tal vez no lo sé si existía un protocolo ante el traslado de alguien herido de bala le dicen que no lo pueden asistir porque adentro solo atienden casos de COVID con lo cual después lo tienen que llevar 6 kilómetros más desangrándose herido de bala en la agonía hasta que muere de punta a punta es un caso atravesado por las dos pandemias el COVID y la inseguridad y un dato y un datito más para completar este caso Nahuel tenía 22 años era un chico estaba trabajando el gimnasio había cerrado por la pandemia se reinventó como contaste vos Mauro y salió a la calle a pelearla los asesinos los presuntos asesinos son mayores que él porque muchas veces dicen son chicos que salieron a robar porque no sabían otra cosa no son los delincuentes con antecedentes uno el más joven Emiliano Romano de 24 está detenido Nahuel Hernán Montenero 29 detenido y Luis Miguel del Castillo de 33 detenido a disposición del fiscal Fornaro que los va a indagar por el por el homicidio crimen y causa porque mataron para escapar y lograr impunidad en el primer delito que es el delito del robo tal cual Vero Tomamos contacto con vos que estás ahí con familiares de la víctima Sí, exacto además hay uno de los delincuentes que tuvo la libertad hace muy pocos días según lo que me estaban diciendo otro dato importante es que hay un prófugo son cuatro hay tres detenidos son cuatro y hay algo que indigna todavía más es una información que me llevó a través de un vecino que me hizo ver unas publicaciones a través de las redes sociales que dicen estas redes sociales de quién es de quién son estas redes sociales de los familiares de los que están detenidos diciendo que son inocentes que no son ellos los que cometieron el crimen pero si los reconoce Eber ah no pero para antes de reconoce la chica reconoce la chica en la comisaría claro sí, sí ese reconocimiento ese reconocimiento es válido desde lo jurídico ver o no es muy común que a ver no sé estoy justo preguntando en la fiscalía si los están indagando ahora ¿qué suele pasar? la defensa de los tipos un escenario que me imagino van a decir que el reconocimiento es nulo entonces van a tratar de atacar el reconocimiento diciendo que esa situación que se dio cuando ya están trasladados los detenidos es irregular claro en la comisaría van a tratar de anular ese reconocimiento se llama reconocimiento propio pero es directo la chica está diciendo son esto claro lo que vale es el testimonio de la víctima es el testimonio de la chica vale el testimonio son esto se toma esa declaración eso es lo que vale también fue otra víctima claro por eso por eso tal cual le apuntaron le apuntaron con el arma le apuntaron con el arma también a la novia de Nahuel acá están llegando los familiares de Nahuel también acá al lugar donde están todos los vecinos pidiendo justicia vamos a ver si en un instante quiere hablar quiere expresarse decimos algo pero ahora le quiero consultar Adrián si estaba enterado Adrián de esta situación de que se planteó en las redes sociales a partir de que los familiares de estos delincuentes se empiezan a poner que son inocentes y me imagino la indignación de los vecinos de ustedes más todavía llegan esos rumores y no sabéis qué hacer ya sabemos que están adentro que se haga justicia y queremos más seguridad para todos los vecinos esto le podía pasar a cualquiera eran unos chicos con mucho futuro gracias a Dios mi hija no le pasó nada pero tiene un dolor muy grande en su pecho no se lo puede sacar encima se quiere ir con él ya lo sé qué hacer la estoy calmando la estamos controlando pero está muy sacada ella extraña mucho lo quería mucho queremos pedir justicia eso es lo que hace falta acá que entren que no salgan todos tenían captura cómo se entiende si tienen captura había uno que había salido hace poco tiempo así no habíamos enterado eso es muy doloroso también Adrián saber que la justicia no funciona por más que intente uno había sido liberado hace pocos días el resto tenía antecedentes tampoco es estigmatizar a las víctimas y a los delincuentes porque hay algunos que tienen una recuperación pero lamentablemente en la mayoría de los casos son así de calcados no hay castigo suficiente ni recapacitación de acuerdo al delito que hayan hecho porque vuelven a cometer delitos sí, eso es lo que está pasando salen y vuelven a hacer lo mismo exactamente tal cual y se repite Adrián nosotros todos los días Adrián contamos casos yo decía recién que en el turno de un solo fiscal de homicidios de la matanza tuvieron 11 homicidios en 10 días pero esto digo para entender la magnitud del problema en cualquier otro departamento judicial a ustedes le toca la matanza porque viven en Virrey del Pino hace la misma cuenta en cualquier otro departamento judicial de la provincia de Buenos Aires y todos te dicen estamos detonados con un nivel de violencia sino son los motochorros que revolean por el aire a una chica son delincuentes como le pasó a ustedes que van a robar un auto y como decimos Vero y acá Adrián lo cuenta tal cual fueron los hechos matan primero o sea el disparo como para matar y sin ninguna motivación nada eso sin el disparo el robo lo cometían igual nosotros nosotros que estamos en la calle claro estaban con el auto en la calle hay muchos robos que se van cometiendo en los últimos tiempos y es lo que estamos notando y percibiendo que ni siquiera hay una mediación de palabras llegan y directamente disparan cuando en este caso Nahuel le entregó absolutamente todo le dispararon directamente no no se conformaron con llevarse el auto o con llevarse el celular que tenían algo de dinero para comprar esta mercadería que dice Adrián que estaban haciendo para salir adelante en esta situación hay un nivel de violencia tremendo que estamos observando desprecio por la vida del otro la vida del otro desprecio absoluto y acá hay vecinos también ustedes vieron la cantidad de vecinos que hay todo el barrio está acá pidiendo justicia pidiendo justicia como le dije al principio ellos mismos tienen que hacer colecta comprarse las cámaras comprarse las alarmas entre ellos se cuidan recién se estaban organizando para armar otro grupo de whatsapp para ver cómo se cuidaban entre ellos y es lo que hacen están contribuyendo entre todos para tratar de salir adelante para tratar de por lo menos andar tranquilo acá por la calle en estas en horas ya no de la noche sino al mediodía Adrián porque esto pasó a las 11 de la mañana hay inseguridad en cualquier momento del día no somos dueños de la vida se la quitan en cualquier hora eran de la zona son de la zona desde el es ver preguntarle no sé si él me escucha eran de la zona los identificaron son del otro del fondo del barrio otro denominador común los vecinos conocen a los chorros los vecinos saben dónde viven los vecinos terminan asistiendo a la víctima los vecinos terminan aportando el material para que la policía eso me están diciendo Vero que se está dando y con Pablo lo venimos presenciando muchas bandas ahora tratando de como saben que hay algunos pasos cerrados que conectan capital con los controles empezaron antes había un código que nadie rompía y Adrián va a coincidir conmigo antes había un código que era en el barrio no se roban y se mata pero ahora estos códigos se perdieron los chorros los roban a los mismos vecinos matan a los mismos vecinos y me explicaban un efecto insólito de la pandemia pero en términos delictivos empezás a ver muchas bandas criminales que terminan yendo a robar y a matar al vecino porque empiezan a robar en un barrio de 50 cuadras porque no se pueden arriesgar a entrar a capital o entrar y salir porque no pasan por los controles porque saben que hay policía que Pablo o cambiar de distrito a distrito o cambiar de distrito a distrito exactamente lo mismo la semana pasada contábamos la historia del colectivero de Merlo los asesinos vivían a 10 cuadras están robando los propios barrios porque hay controles entre localidades ni hablar de capital a provincia o de provincia capital son los delincuentes lo único que ha cambiado en la pandemia es que se quedan en un radio cercano de sus propias viviendas pero además pero actúan con más violencia ante el temor de esos delincuentes de ser identificados porque son del barrio es una cosa en este caso no sé si lo conocían o no creo que no pero en muchas situaciones se da esa particularidad son más violentos porque están en el propio barrio es una locura lo que está ocurriendo Eber ibas a decir algo si me permitís acá llegó Brian que es hermano de Nahuel que llegó acá para estar con los vecinos que están pidiendo justicia por tu hermano Brian ¿tuvieron alguna novedad con respecto a este prófugo que estaba por la justicia? hasta el momento hay tres detenidos los tres responsables del hecho sinceramente no sé cuál de los tres fue el que disparó pero si hay algo que tengo que decir en este momento aprovecho el aire y les pido a todo el mundo que empiecen empiecen a cambiar por dentro empiecen la sociedad no va a cambiar de la noche a la mañana pero cada uno podemos cambiar para que esa buena energía que tenemos siga brillando en todos lados la verdad que ayer me fui a laburar a las 7 de la mañana y volví a las 11 y ya mi hermano no lo tenía más lo único que tengo para decirles es que a los medios que se acercaron muchas gracias a la gente que nos está apoyando millón de gracias y amen 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 y amen a los que tienen al lado podemos estar apostando todos los días a ganar más plata a hacer una cosa a hacer la otra pero la primera apuesta que tenemos que hacer es a la familia y a nuestros seres queridos no tengo nada para decir no voy a pedir pena de muerte no voy a pedir justicia no voy a pedir perpetua mi hermano ya no está yo ahora me tengo que basar en levantar tanto a esta familia como como a mi propia familia mi amor de hermano está totalmente destruido y el amor de una madre no me quiero imaginar así que aproveché estos dos minutos al aire para para pedir amor nada más es lo único que les pido que amen que así sea que se vayan a perder el tiempo afuera de sus casas antes de irse despídanse de los que tienen al lado y abracen los fuertes ya vuelvo te amo y ya está a mi hermano lo último que le pedí fue que me ponga un churrasco a cocinar que en un rato comía se fue y no volvió a comer conmigo pero en algún lado está brillando y y lo voy a encontrar muchas gracias Ray sos un encanto de persona ha sido tu hermano muy afortunado de tenerte y vos de tenerlo a él porque en este momento que podrías estar irradiando odio venganza estás conectando con el amor evidentemente él para vos es amor y vos para él has sido y seguirás siendo amor te abrazo fuertemente fuertemente muchas gracias a ver gracias gracias a ver por estar ahí ser útiles para que se resuelvan estos actos delictivos que están destruyendo infinidad de familias a lo largo a lo largo de todo todo el país cambiamos de clima y nos conectamos con la esperanza con la alegría él se llama Federico Gorini hematólogo jefe de hematología del hospital Evita pueblo de Berazategui y vamos a hablar con él del plasma hola Federico buenas tardes qué tal Verónica cómo te va yo no te a ver si ahora te escucho hola Fede ¿me escuchás? hola hola ahora sí ahora sí Fede se ha transformado como en esta época de pandemia una de las palabras que nos traen un poco de luz es el tema del plasma así es contanos como para los que no entendemos nada de qué se trata este procedimiento y esta luz como forma de posible tratamiento del COVID sí hicimos tres plaquitas que podrían ser muy útiles para que la gente lo pueda entender básicamente de qué se trata el plasma es de obtener acá tenemos la primera placa que está bárbara esto es una publicación que surge a principios del mes de marzo después de una serie de reportes a partir de China de Wuhan que decía que el plasma convalesciente podía ser una herramienta útil en el tratamiento de acá de lo que se obtiene es que a partir de una persona que la vamos a ver en rojo que era un paciente que tenía COVID al recuperarse es decir que no tiene los anticuerpos en la sangre obtenemos como una donación de sangre común y corriente obtenemos el plasma ese plasma está cargado de anticuerpos como decía antes que esos anticuerpos lo que hacen es actuar sobre el virus y frenar la posibilidad de que se siga replicando e invadiendo órganos ¿sí? este el gran problema de la enfermedad esta es cuando empieza a invadir órganos que provocan un cuadro que se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y en ese momento la enfermedad se descontrola aún cuando el virus ya no está presente directamente entonces en ese caso el virus lo que se hace el plasma es frenar esa replicación viral una vez que obtuvimos ese plasma se lo aplicamos a una persona que está pasando una enfermedad que la está cruzando en ese momento ¿en qué tipo? en los pacientes que están moderados o pueden tener alguna gravedad ¿sí? por eso vamos a ver de que básicamente el personaje en rojo pasa a ser en verde se recuperó obtenemos el plasma y se lo aplicamos a alguien donde dice terapia que es que lo está padeciendo si querés te muestro la siguiente plaquita que es un poco dale dale nosotros seguimos ¿sí? que es cuando tenemos que indicar el plasma convalesciente el plasma lo tenemos claro o sea todos podemos recibir plasma digamos todos los pacientes con COVID pueden recibir plasma no, no, no no es para todos los pacientes ¿sí? ¿por qué? porque en el paciente que está leve no hace falta darle plasma convalesciente cursa la enfermedad en una forma muy sencilla como cuando decían al principio es una gripe sí, lo cursa como una gripe ahora el paciente que ya tiene una infiltración pulmonar que tiene una enfermedad moderada la cosa se pone un poquito más compleja porque ese paciente es el que tiene riesgo de evolucionar a un cuadro grave ¿sí? y ni hablar si tiene factores de riesgo como fue el caso de Martín Insaurralde que fue dado de alta ayer era un paciente que tenía una neumonía y asociado a eso tenía tres antecedentes de patologías graves como asma insuficiencia renal y el antecedente de cáncer esos son los pacientes que más se benefician que son los moderados cuanto antes se lo damos mejor ¿por qué? porque el virus tuvo menos chances de replicarse ¿sí? tuvo menos chances de invadir otros órganos por eso los estudios decían antes al principio antes del día 14 después del día 10 y ahora están diciendo antes del día 4 el mejor beneficio ah o sea o sea están aplicándolo antes en esta nueva etapa cuanto antes mejor eso tiene que quedar claro la indicación es que cuanto antes es mejor después este se puede utilizar en forma de de evaluación experimental porque hay que dejar claro que esto es un tratamiento que se llama compasivo ¿por qué? porque no hay ningún tratamiento para el coronavirus ¿sí? no hay ningún tratamiento que haya demostrado eficacia ahora Rusia acaba de decir que tiene un antiviral pero no había nada que digamos si funciona esto es útil entonces en los casos de los pacientes leves hay un protocolo que este lo está llevando adelante un argentino que se llama Fernando Pollack de Fundación Infant un médico muy conocido y en el caso de los críticos ya hay reportes de resultados que fueron hechos en Italia ¿sí? este y uno de los protocolos más que hay en experimentación es darlo a modo de profilaxis es decir que la gente que está expuesta reciba una dosis mucho menor para evitar infectarse ¿en qué caso? en el de los médicos principalmente ¿sí? claro eso te iba a preguntar los médicos que están expuestos a la posibilidad de contraer el virus con mucha más facilidad que otros ciudadanos aplicarle el plasma pero en dosis menor claro eso es un protocolo experimental sería así se está aprobando y bueno obviamente como todo esto ha surgido en una urgencia en una crisis entonces los resultados estarán en el devenir de los próximos meses seguramente es como una transfusión ¿cómo es el método de aplicación del plasma? el plasma la transfusión es eso le sacamos sangre a una persona separamos el plasma que es la parte líquida de la sangre y a partir de ahí obviamente se hacen un montón de pruebas antes como se le hace a cualquier donante de sangre y a su vez se titula la cantidad de anticuerpos que tiene ese plasma entonces en ese sentido después que está bien estudiado ese plasma se le da al paciente como decía antes el moderado el paciente que tiene una enfermedad un poquito más avanzada bien Evelyn tiene su pregunta si Federico te quería consultar porque nos llegan un montón de mensajes de gente que está hospitalizada en este momento con coronavirus transitando la enfermedad que quisiera tener la transfusión de plasma pero por otro lado también nos llegan un montón de mensajes de todas las instituciones que están recibiendo a aquellos que quieren donar sangre que hace falta todavía este plasma ¿cómo podemos justamente unir ambas partes al donador y al que lo recibe? Bueno hay varios protocolos hay uno que está hecho a nivel nacional yo te puedo hablar más del de la provincia de Buenos Aires en el caso de la provincia de Buenos Aires se empezó haciendo una centralización operativa es decir funcionando y reclutando donantes nada más que en la ciudad de La Plata con todo un soporte logístico del Cucaiba trasladando pacientes de toda la provincia hacia la ciudad de La Plata pero bueno obviamente los requerimientos han aumentado en estas últimas dos semanas pasamos de tener 300, 400, 500 casos a llegar a 2.000 contagiados entonces el requerimiento de plasma es más grande yo supongo que en el devenir como ya había sido planificado se va a abrir la posibilidad de obtener plasma ya en otras unidades hospitalarias ¿sí? ¿por qué? porque lo más sencillo es el paciente que se recupera y se va de alta del hospital antes de irse pasa por la puerta antes de irse que done su plasma exactamente que ya esté como protocolo ¿no? Costi sin duda sin duda Federico Costi tiene su pregunta no, es bueno es un poco lo que dijo Federico recién o sea habría que también comprometer a la gente que ya se pudo recuperar pero que le tenían que decir antes están por la del alta señor no me quiero ir sin donar ni plasma ¿cómo sería esa parte? bueno hay siempre es como con la donación de sangre hay un poquitito de resquemores temores hay la gente piensa que si le sacan el plasma se puede volver a infectar cosa que no es así entonces lo más importante a tener en cuenta lo más importante a tener en cuenta es que esa persona que se curó al sacarle el plasma no se va a volver a infectar ¿sí? tiene que tener en cuenta que el plasma una vez que nosotros lo obtenemos tarda entre 48 y 72 horas en estar disponible para ser aplicado entonces también muchos dicen no, lo guardo por si tengo un familiar que esté cursando la enfermedad y se lo dono ¿sabes qué pasa? que en ese caso al tener 72 horas de retraso ya puede ser que llegue más tarde entonces lo mejor es tener la mayor cantidad de plasma disponible en cada unidad de hospitalaria porque cuando es necesario se lo damos se lo indicamos y está está en la heladera del servicio para hacérselo accesible a cualquier persona ah tiene la última pregunta le quería sí para Federico preguntarle porque el jueves se va a sancionar la ley de plasma que quería saber su opinión hay un acuerdo político que sellaron Máximo Kirchner y Cristian Ritondo respecto a esta ley de donación de plasma quería saber su opinión me parece perfecto me parece un buen acto y hasta político decir que los dos los dos frentes políticos más grandes que tiene el país es decir tenemos que trabajar juntos ¿sí? me parece una cuestión que es fundamental hoy por hoy porque si no tenemos los donantes así como fue la ley del presunto donante de órganos deberíamos avanzar sobre lo mismo en el caso del plasma claro porque si no tenemos el plasma no tenemos la disponibilidad de darle tratamiento a la persona que así lo necesite hoy por hoy hay más requerimientos que donantes ¿sí? entonces llegamos bastante tarde al tener el plasma ¿sí? entonces me parece excelente que la política articule con cuestiones sanitarias y diga bueno esto está funcionando usémoslo usémos el aparato político usémos la logística del estado para obtener plasma de convalescentes y darle una respuesta a la gente que realmente lo está pasando mal hola hola vamos a hacer para el ámbito público y para el ámbito público y el ámbito privado como decía el doctor así como es la ley de donante que somos todos presuntos se va a tratar con acuerdo político la ley de plasma en el congreso vía virtual y me parece que es algo importante para destacar absolutamente muchas gracias por esta comunicación te dedico un placer dejemos si quieren volvamos a poner la placa para reforzar los lugares donde si has padecido COVID podés donar llamás al 0800 222 0101 muchísimas muchísimas gracias estamos todos juntos está todo el equipo para presentarla ella está junto a su hija están en cuarentena bienvenida a la Argentina Mora Godoy hola Velo ¿cómo están? ¿cómo están todos ahí? hola Bianca hola ¿cómo andan las chicas? bárbaro ¿no? bien nos llevamos muy bien qué grande estamos qué grande está Bianca nena ya viste la frase de vieja cumplió 13 la semana pasada acá en cuarentena las 12 en casa la pasamos divino ¿cómo fue la experiencia del cumple en cuarentena? es muy linda porque vos sabes que Bianca y yo somos de festejar mucho el cumpleaños de Bianca dura 3 días son 3 3 día noche de fiesta total así que un día conectada a su madre fue qué linda aparte Mora busca una agenda siempre muy completa estás poco tiempo en Argentina si bien ya nos has contado que Bianca comparte mucho estos viajes con vos también es una instancia diferente en este sentido que vos decís de pasar tiempo juntas sí vos sabes que nos ha encontrado espectacularmente a las dos tenemos charlas muy fuertes muy profundas creo que ayuda a conocerse pero desde otro lugar con tu hijo con tu mamá en este caso nosotras siempre fuimos unidas pero te aseguro que esta pandemia nos tiene a las dos unidísimas más que nunca estamos muy contentas y nos llevamos muy bien porque no sé a ver yo cocino ella a veces lava me ayuda con la cocina porque le gusta cocinar nos organizamos súper bien con la casa me encanta Bianca y qué de qué estás chocha de tener la mamá más tiempo qué te gusta sí porque o sea el año pasado iba a doble turno entonces casi ni la veía porque ella cuando yo llegaba iba a los shows y nada ahora que vino la pandemia puedo estar todo el tiempo con ella así que podemos hacer varias cosas juntas ella estudia mucho igual sí me imagino Costi tiene su pregunta hola hola muy bonitas quería saber porque seguramente Bianca baila desde que está en tu panza mora si también va a ser artista como la mamá bueno yo siempre digo que hablen con ella es una decisión de ella ella estudia jazz ella estudia tango por supuesto y además mira yo les dejé acá que quiero mostrarles estos dibujos los hace ella ahora mira ah mira lo que es muy bien eso sí acá acá todo un cuadro pintado por ella una mandala le encanta pintar y tiene un gran don en lo artístico y creo que ella tiene que decidir lo que más le gusta tiene toda la libertad del mundo acá la mamá le da la libertad de que elija como yo la tuve tenemos un pintor tenemos un pintor en la familia nuestra promesa Nico Pedalta también está muy pintor en cuarentena yo también estoy pintando ¿cómo estás Mora? hola Bianca es una bien ¿cómo estás? una válvula de escape estimula la imaginación te digo casi como el baile que nunca practiqué sí sí claro 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 de hecho yo bueno habíamos los momentos más duros o más tristes que he tenido en mi vida qué sé yo todos tuvimos momentos así mis mejores coreografías y mis mejores obras hice en esos momentos estás inspirado ya o sea y además el color ha sido fuente de diferencia ¿y a Bianca qué le dispara la pintura? desde que soy chica tipo me me relaja dibujar y pintar entonces como que me distrae de todo y me divierte está bueno esas actividades que te llevan como a otro lugar que te olvidás del espacio del tiempo estás como de meditación sin duda ¿te quitas sos amiguera? tenés muchas amigas te estás conectando por Zoom ¿qué es lo que extrañas de la otra vida? no pero yo seguía me juntaba con mis amigas entonces ahora no no verlas es es un montón pero igualmente hago Zoom y jugamos a juegos y todo eso pero hasta las 5 de la mañana a veces la escucho eso te iba a preguntar porque ese es el otro tema de la pandemia madres padres hijes que decís bueno hasta qué hora le permito total mañana y se van extendiendo como los horarios está buena esa pregunta yo le doy libertad total a ella ella se queda hasta las 3 hasta las 4 o hasta las 5 con las amigas en Zoom divirtiéndose haciendo juegos pero todos los días a las 8 se levanta para hacer la clase del colegio y nunca dijo no así que ella cumple con todas sus obligaciones después hace una siestita perfecto Eve tiene su pregunta y Tami también si está por ahí se prepara a ver hola hola Mora que nos vimos varias veces y siempre hablamos de bueno de la esperanza del amor y de formar una familia ensamblada le quería preguntar tal vez a Bianca ¿cómo está mamá en el amor o está sola o chatea con alguien? no por lo que sé está sola y y si si es que llega alguien tampoco me va a molestar no es que amo es que muy linda muy linda muy dulce no chateo chateo le reconozco que chateo un poco no queda otra no queda otra en la pandemia chateo que había sol y yo estaba en la pila y todo en bikini todo siempre todas las fotos mías videos y fotos son todas en bikini con ese lomo con ese lomo vas a farmaciti desnuda eso lo sugo yo lo mando siempre lo mando si 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 no tengo ningún problema no tengo ningún tipo de complejo con el cuerpo soy bailarina me encanta además eso pero nada más pero zarpado no nunca en la vida no no eso no no me gusta no me parece una pregunta recurrente pero todas las mujeres decimos calivina entrena baila hay algún secreto perdón la alimentación con qué te cuidás mira la verdad hago ejercicio ahora yo a esta altura tengo que hacer ejercicio porque pienso que en algún momento vamos a volver extraño mucho bailar extraño mucho entrenar si te puedo decir que no me privo de nada que como todo pero le agrego tanto en el desayuno con la merienda le agrego el satial food sobre todo ahora que no estoy entrenando como debería y si me tomo esta licencia a ver sin el satial food por ahí no estaría tan bien para la vuelta y para el retorno que tiene que ser con todo porque lo que hacemos tiene mucha estresa además bien lo compras en farmacia obviamente siempre recomendamos consultar a médico de cabecera y lo aplicas sobre la comida sobre los hidratos pastas las pizzas panes correcto es venta libre y venta libre vos sos más más vagóncha más decís bueno no sé o te gusta entrenar también te gusta hacer alguna actividad o sea después del colegio hago jazz bailo jazz y después ¿qué más hago? no bueno cuando nosotros en las clases de baile en los ensayos nuestros de tango ella siempre la agarran los chicos los bailarines y empieza a practicar pasos de tango trucos también a veces la verdad que sí quiere estudiar tanto bueno este año teníamos muchos muchos proyectos con ella en la parte artística pero para todos pausa Tamara Tamara que es muy bailarina nuestra promesa en el ballet tiene también su pregunta sí las veo que se llevan tan bien yo tengo un hijo de 10 años que me vuelve tan loca que quiero saber si hay en algún momento peleas algún conflicto algo que le moleste a ella de mamá o a ella de Bianca ¿existe eso también o son ideales? desde que empezó la pandemia como que no no tuvimos discusiones ni nada pero hay veces que 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 pasan cosas yo yo estoy enojada me enojo por algo lo que sea pero sobre todo nos llevamos bien es mínimo es verdad es re mínimo mínimo yo me enojo a veces porque deja la toalla tirada o sea que realmente es más que mínimo eso es poquito es más que mínimo la pilcha ya me imagino que comparten pilcha que también suele ser otro tema que desaparece el zapato la madera el orcito es mío esto que de paso muestro que todavía estoy estoy en forma gracias a Satya alfuz no pero sí compartimos esto es de ella este buzo es de Bianca chicas un encanto un encanto siempre saludarlas siempre verlas tan lindas divertidas y me imagino bueno que reformulaste también Mora tu gira no digo en esta incendio tenías una gira tan graciosa sí yo les quería contar que en arroba mora bodoy tango que son las redes hemos colgado las clases gratuitas para aprender a bailar el tango son 36 clases que pueden aprovechar estamos subiendo muchos videos estamos subiendo shows y obviamente que los viajes fueron reprogramados para el año que viene porque este año va a ser imposible lo veo difícil tanto el exterior como la argentina y por supuesto que los shows para eventos que sí estamos permanentemente tomando reservas ya tenemos reservas nosotros que no sé si se reprogramarán o no pero a partir de octubre tenemos reservas para shows privados acá en Argentina hay reservas sí y nos conectamos con vos para aprender a bailar tango gracias chicas besos desde acá un beso enorme a todos chau chau besos a todos adorables muchísimas gracias por haber estado ahí mañana estamos aquí chau 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 chau